Este martes, en la vía El Llano ocurrió un hecho que dejó impactados a los vecinos de Quebrada Blanca luego de que un camión cisterna explotara hacia las 2.40 de la tarde. El accidente ocurrió en el túnel que agiliza el tránsito hacia Villavicencio y otros municipios del Meta y generó pánico en el lugar. Las primeras imágenes que se conocieron muestran cómo un incendio consume la vegetación que cubre la montaña por donde pasa el túnel. Horas más tarde, salió a la luz un video en el cual se ve cómo una familia avanza lentamente dentro de la estructura y se encuentra con el fuego del camión, el cual se prende justo cuando ellos llegaban. Este accidente ha producido retrasos en la movilidad y trancones interminables. Las autoridades encargadas ya hacen control en la zona y se asegura que estará cerrado el paso hasta que se evalúen los daños en el túnel, lo cual es una muy mala noticia para este importante corredor vial en plena época de fin de año. Finalmente, el conductor del camión accidentado tiene quemaduras en el 85% de su cuerpo a causa de la explosión. Vale la pena mencionar que este hombre perdió el control del vehículo, el cual iba cargado con nafta y se volcó en un accidente cuyas causas son investigadas por las autoridades. Esto y más en www.canaluno.com.co